hermanos y amigos televidentes que están en este preciso momento pendientes de nuestras redes sociales lo que es facebook les bendigo desde el ministerio central palabra de restauración quiero decirles hermano que estamos tan contentos y alegres por la manifestación del poder de dios este domingo que ha pasado hemos tenido una manifestación sobrenatural donde el espíritu santo se derramó de una manera especial también amados hermanos este estamos comenzando la serie de los beneficios de creer en jesucristo uno de los beneficios amado hermano y amigo que usted tiene que saber que tiene cuando usted cree en cristo es la vida eterna en el capítulo 5 de san juan versículo 24 dice dice que el que cree en jesucristo no será condenado sino que tiene vida eterna después de la muerte hay vida eterna sea que vayamos al cielo o el hombre decida ir al castigo eterno pero nosotros lo que hemos creído amado hermano que me ves por televisión o por facebook por por todos los medios tenemos una oportunidad tan grande que el señor ha asegurado nuestra vida eterna porque jesucristo es el que produce la vida eterna no es nadie más por eso no podemos ir a otros medios no mayor otra alternativa en la cual nosotros podamos este recibir estos beneficios solamente en cristo por eso dice yo soy el camino dice san juan la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por mí el señor le dice a marta en el capítulo 11 versículo 25 yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá qué palabra es tan poderosa amado amigo y hermano que estás pendiente de nuestras programaciones vale la pena servirle a cristo yo quiero decirte si has perdido la visión comienza a mirar los mensajes del pastor jesús lemos aquí a través de estos medios como también por televisión porque son importantes son mensajes educativos del verdadero evangelio que se tiene que predicar se predica muchas veces un evangelio de liberalismo un evangelio de religión pero no se le enseña a la gente los beneficios del reino de los cielos el reino de los cielos tiene grandes beneficios para el ser humano es por ello que el que descubre el reino de los cielos puede servir al señor libremente y otro de los beneficios que vamos a tocar en el próximo mensaje es la libertad que el cristiano tiene a través de la palabra jesús vino a libertar al captivo la gente está captiva cuando no tiene a cristo tiene problemas en su alma las cárceles que hay está internamente esas cárceles es cárceles que está internamente o esas opresiones no las puede quitar nadie más sino solamente el poder del espíritu santo que es a través del señor jesucristo así que amado televidente está pendiente me siento contento da tus comentarios que tanto nuestros mensajes te ayudan te bendicen queremos saber de ti donde quiera que estés si necesitas oración estaremos orando por ti te pondremos en petición y si quieres congregar en nuestro ministerio estamos trabajando duro ya quiero decirte también que estamos para comenzar nuestra construcción a hacer más grande las instalaciones porque está viniendo familia de todas partes y el tiempo está cerca el señor dijo en su palabra que él iba a añadir a los que iban a ser salvos en los últimos tiempos jesucristo viene les bendigo en el nombre de jesús y declaro que el señor jesús los protege los bendice los cubre con su poder y declaro bendiciones hasta que sobre abunden a todos nuestros seguidores a los que los ven y los que lo van a seguir bendiciones les saludo el pastor jesús y nos hablemos hasta la próxima ah 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 ah